¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, remata! ¡No, tío! ¡No te pongas en medio, idiota! ¡Qué tío más tonto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desesperada, ahí está, Benarfa Pero, pero, pero Menos mal, menos mal, menos mal Que se ha acabado esta puta primera parte Claramente está dominando Dani 6 tiros, 5 a puerta Yo 5 tiros, 1 a puerta, así Como el que no quiere la cosa, pues en la mierda En la mierda, estamos jugando en la mierda No puedo atacar, no puedo pasar su defensa Pero vamos a hacer todo lo posible Para en esta segunda parte Remontar el partido, el cual nos va a dar 3 puntitos, ojalá, por lo menos Ahora ya que voy perdiendo así, por lo menos uno En este, luego ya veremos lo que pasa en el suyo Espero mejorar Vamos Vale Y el segundo, no, vale Ya te estás moflando Eso si llega a entrar Descartamos a Bullland, nada más acabar el partido Lo descarto, ney Porque Hubiese sido Y para donde Bullland Bien, 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 bien Menos mal Que Bullland me está salvando Este partido Yo ya lo digo desde aquí Que merecería ir Pues 0-4 0-5 No sé Una barbaridad Oh my god Florenzi No me había llegado ahí Es que me cago en la puta Ahora sí que iba bien Tío Mira, mira, mira Pero su Bullland Ojo, eh Con el sobaco Cualquiera huele la pelota Ahora Venga La rematada Oh my god El partido No es merecido Eh Pero bueno Chuta bien, hijo Vamos Subamos Subamos Nos hemos puesto a full Y ahora sí Empatamos el partido Vale, vale Vale Bien, bien, bien Los corners son lo mío Para donde Bullland Y no la salvamos Pero bueno Puto Dani Nos tiene aquí acorralados Chicos Tenemos que sacarla Como sea Que cojones De Hace Para poner así Los jugadores Venga Sácala 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 Toca y vete Cacahuete Me rompe Pero que asco De Bull Tío Es que Que ha hecho Bullland Tío No me jodas Que lamentable Ha sido Mira como aplaude Mira Mira Bullland No quiero llegar Tío Vale Wea Madre mía Su Bullland Si que para ¿No? Yo no sé El cuerpo De la caseta Es como No sé Va en badurnado En mierda O algo Y resbala Iba a decir En aceite Pero yo creo que No sé No sé Resbala más De lo normal El aceite Yo creo que Resbala menos No me joda No le quieren meter Cuerpo o que Eso no No sé Mira que tiro Mira que tiro De mierda Tiene ese tío Que tiro De mierda Has hecho Pumus Por favor Por favor Bueno chicos Bueno chicos Desde aquí Vamos a ir Vamos a ir al partido De Dani Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Dejad un pedazo De like No os fijéis Solo en el resultado Si no fijaros En la emoción Que le he puesto Aunque hemos perdido Pero bueno Es lo que hay Soy cojo Si Y que Nos vemos En la próxima Chao Que pasa bro El FIFA Ya dame que lo pares Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un Paco Periño y otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbooking Suscríbete Dale a like cabrón Que pasa Pumus